¿Sabíais que más de un tercio de vosotros desarrollaréis la enfermedad de Alzheimer a partir de los 85 años? Y los que no la desarrolléis probablemente os va a tocar cuidar de una persona que sí la desarrolle. Como sabéis, la población está envejeciendo cada vez más, con lo cual el problema social que supone el diagnóstico del Alzheimer se va a ir haciendo cada vez más grande. ¿Y por qué es un problema? Pues porque, como puede que sepáis o puede que no, el diagnóstico del Alzheimer es complicado, porque requiere un estudio del historial médico de la persona, requiere test psicológicos, test psiquiátricos, test neurofisiológicos... En definitiva, es complejo y largo. Y además tiene un cierto toque subjetivo. Entonces, toda la ayuda que podamos dar a estos médicos especialistas a la hora de diagnosticar la enfermedad va a ser de una gran utilidad. Pero, ¿cómo podemos los ingenieros como yo ayudar a los médicos a diagnosticar Alzheimer? Pues, por supuesto, llevándolos a nuestro terreno, que es la ingeniería. Imaginaos por un momento el cerebro como una serie de regiones que están interconectadas por unos cables. Estos cables a veces cambian de posición, a veces se desconectan, más adelante se vuelven a conectar... Y esto sería lo que es el funcionamiento normal a nivel eléctrico del cerebro. El Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa, por lo tanto, es de esperar que, de alguna forma, este comportamiento se vea afectado por la enfermedad. ¿Y cómo podemos registrar este comportamiento eléctrico? Pues, mediante el electroencefalograma. Es decir, un casco que tiene una serie de electrodos, que son unos sensores, en diferentes regiones, con lo cual, en sesiones de entre 5 y 10 minutos, podemos registrar esta actividad y, aplicando una serie de técnicas matemáticas típicas de la ingeniería, podemos ver de qué forma esta actividad normal está siendo afectada por la enfermedad de Alzheimer. En mi tesis, en mi investigación, hemos descubierto, por ejemplo, que estos cables se mueven de forma más lenta, menos dinámica, en pacientes con Alzheimer respecto a las personas sanas. Me atrevería a ir incluso más allá. Pretendemos que, en el futuro, esta información que estamos extrayendo pueda servir a los médicos para, como una especie de ayuda al diagnóstico, para realizar un diagnóstico más rápido y algo menos subjetivo. Así que no tenéis nada que temer, porque, gracias a los ingenieros, vamos a poder detectaros el Alzheimer a vosotros o vuestros familiares de forma precoz y rápida y poder empezar de esta forma el tratamiento antes de que se os crucen los cables. Muchas gracias. 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 Gracias.